...queremos presentar la repetición de unas muestras... ...que se realizaron en la arena de playa... ...en concreto aquí en la playa Misericordia... ...junto a la Torre Mónica... ...donde hemos realizado tres muestras... ...una aquí muy cerquita, junto al Parque Infantil... ...otra un poco hacia el sur... ...y otra hacia ahí, hacia el oeste... ...de las tres muestras, dos de ellas han dado elevados... ...índices de plomo, bastante por encima de lo permitido... ...y en concreto en esa de ahí... ...al menos tres veces lo que es la cantidad permitida de plomo... ...consideramos que estamos en una situación... ...de que no se están tomando las medidas adecuadas... ...para garantizar la salubridad de nuestras playas... ...tanto en el agua, como ya demostramos en el año pasado... ...como en la arena, estos terrenos como se sabe... ...eran terrenos industriales... ...pero llevan ya más de 100 años sin serlo... ...se han producido algunos procesos de descontaminación... ...pero se ve que a lo mejor no fueron lo suficientemente profundos... ...y los movimientos de tierra que se producen también... ...cuando se aporta arena nueva y se arrastra la arena antigua... ...por los distintos temporales que hemos tenido... ...ha podido poner al descubierto... ...porque estamos hablando de 40 centímetros, 50 centímetros... ...donde hemos encontrado esta tierra contaminada". "...cuidar del turismo, es cuidar de las playas... ...y cuidar de que la gente que nos visite en Málaga... ...y que por sobre todo también los malagueños y las malagueñas... ...tengan unas playas dignas... ...y unas playas en condiciones para poder estar... ...el año pasado ya pusimos en lo alto la mesa los datos sobre las aguas... ...y realmente seguimos sin tener red separativa de agua... ...y seguimos en las mismas condiciones bañándonos en aguas fecales". "...esto le corresponde a Junta y a Costa... ...lógicamente también al ayuntamiento... ...que es quien debe de presionar... ...porque son los responsables de los ciudadanos... ...y que lo que nos merecemos son unas playas limpias". "...estamos encontrando también mucho acogimiento... ...por parte de muchas plataformas vecinales y ciudadanas... ...que se hacen eco de nuestra campaña... ...incluso ellos nos aportan información... ...y entendemos un encuentro ciudadano en las playas de Güelen... ...el día 23... ...al cual invitamos a toda la ciudadanía que vengan". "...el Foro de Medio Ambiente de Málaga ahora... ...siempre denunciará y pondrá en conocimiento... ...de los organismos pertinentes... ...cualquier contaminación que afecte a la salud pública... ...queremos y deseamos una Málaga saludable para todos". "...no..."